Estamos listos para continuar. ¿Con quién mezclamos? ¿Al gran Ricardo Ford? ¿Marcelo Iripino o Jacobo Winograd? ¡Qué mezcla hermosa! La respuesta correcta es... ¡Jacobo Winograd! ¡Miralo! A nuestro amigo Chisito. ¡Qué momento increíble cuando le decían así! Yo estaba una vez en Mar del Plata, esto es verdad. Esto es verdad, escuchá esto, Bruno, porque es increíble. Estaba en Mar del Plata, en un hotel muy conocido, y de golpe vino un malón de gente, bien cortado en la calle, y estaba Jacobo tomando un cafecito, ahí como en un ventanal grande había. Todos lo reconocieron y empezaron a gritarle, ¡Chisito! ¡Chisito! Y él salió al balcón a saludar como si fuera Perón, en una cosa, con un montón de gente. Yo no pude creer ese momento, dije, esto es una película, y el tipo feliz, porque le decían Chisito. Hermoso, es una cosa maravillosa. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.